Muy buenas amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Polo y hoy estamos lunes 1 de abril 2019. Por cosas de tiempo no voy a sacar aquí la cara en el video, pero vamos a reaccionar a varias cosas que sucedieron el día de ayer domingo. El primero es el video de Movimiento Semía, obsérvenlo. La batalla por la inscripción de Telma Aldana, nuestra candidata presidencial, no es simplemente el capricho de nuestros adversarios políticos, es el sistema... El capricho de nuestros adversarios políticos, de casualidad se referirá a todas las personas que estuvo encarcelando Telma Aldana cuando fungió como fiscal general, con testigos falsos junto con la CICI. Se referirá a esos corruptos, porque solo dicen los corruptos, el pacto de corruptos, pero no dicen puntualmente quiénes. Y sería ideal que lo hicieran para estarnos evitando hacer adivinanzas. Adversarios políticos. Es el sistema de corrupción utilizando toda su fuerza para intentar evitar su inminente caída. Es su batalla final. No es casualidad que se alinearan los tres poderes del Estado. Se alinearon los tres poderes del Estado. Se alinearon para que Telma Aldana comprara un edificio de 35 millones de quetzales, que valía menos, en menos de 20 minutos. Para eso se alinearon, para hacer que Telma Aldana contratara a este hijo, el de la hora, marroquín, estando en el extranjero. O sea, ellos la obligaron. Dice que no tienen vergüenza. Aunado a ello, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, el monopolio de la televisión nacional y los partidos políticos tradicionales. El monopolio de la televisión nacional. Ya casi nadie ve TV nacional, casi todo el mundo ve cable. Y pocos ven cable realmente, de la manera que se ponen a ver Netflix o YouTube. Entonces me da risa que hablen el monopolio, como que fuera aquel gran poder, cuando Semía tiene el monopolio de todos los medios, entre comillas, independientes. Entonces, con criterio, emisoras unidas, prensa libre, Guatevisión, etcétera. Y ahí están viendo siempre presentarla como una héroe, como una heroína. No como lo que es, una persona más corrupta. Entonces, el monopolio, por favor. Todos estos medios, cuando fue que se dijo que no tenía inmunidad, consultaron con abogados que son parte del partido de Telma Aldana, analistas que son parte, entonces, y los ponen como que fueran una fuente de información y todos dicen, no, ella sí tiene inmunidad. Y resultó que no, no tenía inmunidad. No se materializó la inmunidad porque sigue prófuga de la justicia. Pero bueno. El ejecutivo de Jimmy, que en su desesperación por no ir a prisión. ¿Cuál fue el delito de Jimmy para que le pidan prisión? ¿Dónde están las pruebas para pedir la prisión del presidente? Que no es que me caiga bien o mal. De hecho, me cae mal cada vez que habla en público porque le cuesta al igual que Trump hablar en público. Pero de eso, acá hay un delito que merezca prisión y que por eso él, desesperadamente, buscó a cientos de personas para atrapar a Aldana. Y me da risa que digan, Aldana va a acabar con la corrupción. Ellos se supone que son leídos e intelectuales. ¿De dónde sacan esa idea? El ejecutivo ejecuta. Pero es el legislativo el que crea las leyes y es el judicial el que hace que se cumplan. Aldana no puede combatir la corrupción siendo presidente. ¿De dónde sacan esas estupideces, por Dios santo? Concentró todo su esfuerzo en una única agenda. Expulsar a la CICIG y neutralizar a Telma Aldana. Un poder legislativo dirigido por lo más tradicional de la política. Arzú Jr., Felipe Alejos, Estuardo Galdámez, Fernando Linares Beltranena, en donde montaron una comisión de impresentables para inventarle un caso a Telma. Impresentables. Me encanta el nombre impresentables. Como Juan Alberto Fuentes Knight, el que sí se le llevó preso por todas las cosas que hizo con el transurbano cuando trabajó en el gobierno de Sandra Torres, que es casi lo mismo Telma Aldana, Sandra Torres, es casi lo mismo. Entonces, impresentables. Todos los que han tenido que expulsar de su partido político porque paran presos por actos de corrupción. Impresentables su partido, hombre. Es que en serio esta gente no tiene cara, hombre. Un organismo judicial que tiene elección de autoridades justo en año electoral. Sigue la tradición de pactar con bancadas para garantizarse continuidad a cambio de impunidad. Ok, ¿qué bancadas? Pero presenten las evidencias, porque yo también puedo decir montón de tonteras sin fundamento. Y yo no pido que me crean cuando presento cosas sin evidencia. Es con evidencia. ¿Dónde está la evidencia? Lo mismo que le dije a Martín. ¿Dónde está la evidencia? Hacen demasiadas afirmaciones y hablan de muchos molinos de viento, pero no los muestran. Una Contraloría General de Cuentas cuyo excontralor es candidato a diputado de la UNE y mantiene aún al día de hoy control sobre esa institución. Tiene en sus manos el... Entonces van y denuncian con evidencia. Este contralor tiene tráfico de influencias. Vayan y lo denuncian con evidencias. No esos videos... Ustedes son los políticos. Yo soy solo, como dicen ustedes, un pendejo atrás de una cámara que supuestamente me regaló una computadora. Bueno, ustedes que son políticos, que sí tienen mejor información y más datos porque los están ahí expresando, pongan su denuncia. Tráfico de influencias de este tipo. Pero solo hacer un video para decir un montón de tonteras queriendo engañar a la gente. Por favor. El poder de decidir arbitrariamente a quién le da finiquito y a quién no. Un ministerio público con... Por cierto, eso del finiquito. Les recuerdo que Linares Beltranena dijo la contraloría no debería de extender finiquitos y lo acusaron de corrupto. Y él dijo, el problema está en que la contraloría es corrupta y si un ente es corrupto, ¿cómo van a pedir que sea justo y que le dé finiquito a las personas justas y a las personas corruptas no? Sucede lo contrario. A las justas no les da finiquito y a las corruptas les da. Y ahora se están quejando por la mala suerte que según ustedes este contralor no le da finiquito a Telmaldana porque no está de su lado. Sin embargo, la razón de que no le da finiquito son las múltiples denuncias que tiene en su contra. Denuncias con evidencias. Ya salió el fiscal diciendo aquí están las evidencias. Búsquenlo en Google. ¿Será que saben usar Google? Pero bueno. Arbitrariamente, ¿a quién le da finiquito y a quién no? Un ministerio público con Consuelo Porras seleccionada por Jimmy Morales. Telmaldana fue seleccionada por Otto Pérez. Van a querer en serio desgastar a Consuelo Porras con esa excusa de ah, la escogió Jimmy y entonces es corrupta. La tipa ha sido extraña en su forma de actuar y me pareció deleznable cómo actuó el 6 de enero cuando quiso entrar ilegalmente este investigador, entre comillas, de la CICI. Entonces, unas veces sí, otras veces no. Hay algo muy raro en el ministerio público pero ahorita no vengan a decir ah, como la puso Jimmy y es corrupta porque Telmaldana fue puesta por Otto Pérez con ayuda de Roxana Valdetti. Entonces, podemos decir exactamente lo mismo de la corrupta y prófuga Telmaldana. Quien cuidó a Sandra Torres hasta que estuviese inscrita pero puso a correr a sus fiscales para... Fue la FECI. Fue la FECI la que no sacó a tiempo eso. Fue este Sandoval el que fue a manifestar junto con ustedes el que no sacó ese caso a tiempo. Fue Sandoval el que puso Florecerás Guatemala y Dios guarde la fiscal trata de meterse con Sandoval porque ahí sale el colombiano Velázquez atrás de ella. Entonces, no vengan a quererle echar el muerto ahora a Connie. No, 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 no. Fue Sandoval. Quéjense con Sandoval. Consuelo Porras seleccionada por Jimmy Morales quien cuidó a Sandra Torres hasta que estuviese inscrita pero puso a correr a sus fiscales para intentar bloquear a TEL. Un monopolio de la Televisión Nacional abierta que a través de sus noticieros filtra información de casos en reserva. Me encanta que hablen de información filtrada de casos en reserva. Ni pido quién filtró el cheque del bono militar de Jimmy Morales. Un bono que según tengo entendido se hizo en la época de Maldonado para que los militares que combaten el narcotráfico tengan un seguro de vida. ¿Quién filtró eso? Porque existen fuertes presunciones que fue Tel Maldana con una de las cinco fiscalías que tenía 24 ciente investigando cada cosa que hacía Morales junto con periodistas entre esos Luis Ángel Lasz. Entonces viene Tel Maldana y presuntamente filtra este cheque y se lo da Martín Rodríguez y Martín Rodríguez recibe un premio por haber publicado un cheque filtrado que esto es secreto bancario es delito pero ah no es que es periodista entre comillas es propagandista es activista ahí no los oí quejarse de que se filtrara la información son unos doblemoralistas unos descarados y sinvergüenzas por favor es que se filtró la información pero no lo dijeron cuando fue Jimmy tengan vergüenza a través de sus noticieros a través de sus noticieros filtra información de casos en reserva cumpliendo su papel de brazo de desinformación al servicio de los corruptos fue desinformación la orden de captura en serio fue desinformación al servicio de los corruptos por favor ustedes son los corruptos que siempre han tenido los medios a su servicio empezando por con criterio con Font Trujillo y ¿cómo se llama la señorita esta? Claudia Méndez Arriaza saludos ahí del rey del tenis ustedes han tenido a todos los de Guatevisión a su servicio y ahora participando para candidatos entonces ¿cómo así que los medios de comunicación están al servicio de la corrupción al servicio suyo la mayoría de medios los alternativos entre comillas y los tradicionales les insisto nadie los ve hay un fiel de la balanza que tiene en sus manos la decisión del futuro del país el Tribunal Supremo Electoral el Tribunal Supremo Electoral donde Leopoldo Guerra tuvo a uno de sus hijos trabajando para Telmaldana y a otro de sus hijos trabajando dentro del mismo Tribunal Supremo Electoral es tan corrupto como ustedes los magistrados Aguilar Pineda Valenzuela Solórzano y Mijangos pueden decidir hoy con su resolución rescatar la democracia del país no se trata de rescatar la democracia según la ley esa que ustedes la agarran para limpiarse ya saben que no puede participar Telmaldana porque antes dejemos lo del finiquito y todo esto ella tiene que dar una declaración jurada donde dice que no tiene ningún proceso abierto y lamentablemente lo tiene entonces no puede participar es de los requisitos básicos y primordiales no tener procesos abiertos y ella tiene múltiples procesos abiertos es un rosario de procesos todos con fundamentos todos con evidencias entonces no es hay la democracia no tiene procesos y ojalá pelearan igual así con otros candidatos que se les ha sacado por también otras situaciones similares y otras que ni siquiera tienen nada que ver pero bueno doble moralistas país o entregárselo de plano a los corruptos de siempre y seguir poniendo en duda es que no quieren que sean los corruptos de siempre quieren ser los nuevos corruptos como Lucrecia Hernández Mack la que contrató a cuantos digitadores que resultaron ser todos netcenteros a los corruptos de siempre y seguir poniendo en duda la legitimidad de estas elecciones ya hay duda de la legitimidad ya hay muchísima duda ya sabemos que el tribunal superman electoral va para ustedes ya sabemos que va a haber un fraude con el voto migrante ya lo sabemos no hay se puede que caiga en duda ya hay duda además de que no puede entrar ¿cómo es posible que le hayan dado un trámite expresa a Telma Aldana y aún la segunda carta de Dionisio Gutiérrez encuentro por Guatemala tuviera que esperar porque el plan B de Gutiérrez es encuentro por Guatemala y ellos tuvieron que esperar mientras que Aldana en un 2x3 le aceptan y le tramitan su papelería ya hay dudas del tribunal superman electoral no me vengan con que si no lo hacen va a haber dudas ya hay dudas he mostrado que podemos hacer las cosas conforme a la ley a pesar perdón eso se vale repetir podemos hacer las cosas conforme a la ley a pesar ay Dios mío este tipo si es gracioso podemos hacer las cosas conforme la ley cínico y descarado cínico y descarado Tel Maldana tendría que venir y afrontar la justicia si ella está ahorita con orden de captura es porque es una estúpida que se fue cuando la citaron si lo hubieran citado ella hubiera llegado atiende todas las dudas y se retira pero como es tan tarada se fue corriendo y ahora tiene orden de captura este bonía fue atendió las audiencias y puede estar tranquilo Tel Maldana no se dio a la fuga y ahora tiene orden de captura este tipo es un chiste su partido es un chiste y una vergüenza hemos demostrado que podemos hacer las cosas conforme a la ley a pesar de las trampas de los corruptos trampas como venir y pedir inmunidad sin ni siquiera recibir sus credenciales cínicos nos hemos ganado el derecho a competir y a ganar en democracia y poder recuperar el estado para la gente no se han ganado nada bueno si se han ganado ser la burla de la política nacional e internacional son un asco pero bueno esto que están haciendo aquí ahorita esto eso es publicidad señores o sea aquí viene este y dice estamos haciendo todo dentro del marco de ley aunque nuestra presidencial le se dio a la fuga y aunque ya están haciendo publicidad sin credenciales cínicos descarados y sinvergüenzas pero bueno Tel Maldana hizo un live streaming el día de ayer para no alargar más el video porque llevamos 14 minutos casi y fue algo interesantísimo ver que ya no usa su cuenta de Tel Maldana ahora es una nueva cuenta esta fue la cuenta que utilizó para decir que si se va Iván me voy yo con aquella madurez política y en este video en vivo que aquí les dejo el vínculo en youtube si quieren ahorrar irlo a ver a facebook viene y dice que va a ser un parque temático para los regos posiblemente porque ya va a parar ahí y es curioso porque hubo 42 comentarios positivos de José Rodríguez 27 de Flor María López 25 de Paul Barrios y todas estas personas y por si acaso los quieren ver uno a uno sin entrar a facebook pues aquí están todos los comentarios del net center de la cuata esta y otras personas porque no me voy a poner a filtrar son 2000 comentarios que hueva pero se me puse a ver quienes comentaban más y resulta interesante por ejemplo ver a José Rodríguez o perdón José Diegues veamos que tiene que decir este señor en su cuenta José Diegues fotos de esto ah la memoria del silencio alguien de izquierda y contra Jimmy contra Jimmy contra Jimmy en la justicia ya sabemos y afilia Temisco no es una persona común que ahora se decidió por Aldana es parte de su partido Flor María López miren que interesante esta cuenta solo fotos yo amo si sí y que no sé qué más 20 amigos pero fotos de perfil otra que no tiene fotos de perfil interesante ¿no? información no tiene nada información bueno veamos a Paul Barrios tampoco tiene fotos de perfil vemos alguna tal vez por ahí perdida no solo la foto de un árbol ok veamos a este sí es conocido el Alex el manifestante que agredió a Linares tirándole agua que insultó a una diputada de prostituta que es agresivo y violento y que por cierto le encanta hacer payasadas ahí está hay con Bukele interesante bueno ahí está Alex Aguilar que puso 22 comentarios Max Santos vaya hombre alguien que sí tiene foto de perfil de North Face vaya voz ok de la USAC ok estudió licenciatura y ahora en la USAC tecnológico comerciales digitales ciudad de Guatemala al menos tiene fotos de perfil no es una una cuenta no al moralazo anónimos interesante ¿no? ¿qué dedicada esta persona? ah pero no es de izquierda ah pero no es de izquierda ay Dios mío hombre qué bueno que Tel Maldana es de centro derecha esta cuenta Evelyn Franco vendemos ropa jeans shorts shorts capris blusas vestidos de mayoreo llámanos ¿y este teléfono ¿dónde es? interesante ¿no? interesante otra cuenta de esas marcianas Venezuela ve hmm veamos Cris Calderón 14 comentarios ah Puchi casi tiene su foto con Telma shish estamos listos vamos con todo Telma presidenta esa niwa ¿cómo va a creer que es parte del mismo partido? no es que tenga a Samuel Pérez de amigo y al Alex Aguilar es gente común y corriente que solo le da comentarios positivos a Telma Aldana porque ella es la buena de la película Luis Vicente Vásquez otro que está afuera Jimmy no a Sandra no a Valdizón cosas del periódico haciéndole burla a esta gente ¿cómo van a creer que son NetCenter? y ahí cuidado con estos que son lo peor interesante ¿no? pero no son NetCenter ¿cómo va a creer usted que son NetCenter? y pues ya el último porque son muchísimos más pero ahí se lo dejo para que ustedes lo naveguen Ulises Mejía Poliductos de Guatemala Freelance ok ah tiene fotos de Putin interesante ¿no? ah y aquí está el insumiso insurrecto Carlos Ovalle ahí está Raúl Figueroa Sarti solo gente muy de derecha ellos son muy de derecha ¿cómo van a creer que son gente izquierda? y por lo menos tiene fotos de perfil una foto no tiene foto de perfil clásico pero bueno vayan a ver cada una de estas cuentas son lo máximo si hacen clic aquí pueden ver el comentario en cuestión ahí aparece para que vean que no me lo estoy inventando vamos a ver este Cintia interesante ¿no? pero bueno no hay tiempo para hacer más videos esto ya llegó demasiado espero les haya gustado eso lo encuentran en Frente por la Verdad el Net Center de la prófuga y si desean enviarme alguna información relevante pueden hacerlo en el área de contacto espero les haya gustado el video nos estamos platicando un saludo y si no nos vemos